¿Qué es el proyecto de Maranura? ¿Qué es el proyecto de Maranura? Hay algunas interrogantes de los agricultores que están sumamente deseosos de trabajar bajo el criterio del proyecto en sí en este distrito de Maranura. Un distrito eminentemente en cuanto a la producción de mangos y también de cítricos. Hemos constatado la participación de los beneficiarios y se ha venido con todo el equipo técnico para participar en esta reunión informativa y al mismo tiempo una capacitación con el especialista, el ingeniero Richard Morante y también la ingeniera Hilda Moyahuanc. Hemos visto las necesidades que tienen todavía los agricultores de que este proyecto continúe este año 2023-2024. Nosotros garantizamos el trabajo con este equipo técnico y supervisando las parcelas en campo definitivo. Hemos podido compartir las experiencias de control de mosca de la fruta en el selva y seca de selva con una buena cantidad de productores, básicamente citricultores de acá de la zona de Maranura, que poco a poco se están empoderando también de las actividades que se realizan para controlar mosca de la fruta en bien de ellos mismos, considerando que esta es una zona potencial para la producción de cítricos y bueno, han quedado muy satisfechos, seguramente va a haber una segunda oportunidad para poder convocar mayores sectores y poder seguir compartiendo todo este control integral de mosca de la fruta, de tal manera que sean unos aliados también para más adelante ya pensar quizás en exportar, no, 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 por qué no, este es un lugar que tiene potencialidad para poder producir grandes volúmenes también. Mencionar el gran mega culpa que hemos sentido por parte de los mismos beneficiarios del proyecto, que han sabido reconocer que sin su apoyo el proyecto no va a subir de la manera que nosotros queremos y bajar la prevalencia de la mosca de la fruta y eso es una gran parte creo que de la parte profesional que está llegando acá al ámbito y creo que eso le veremos mucho a la señorita Ila Moyo Banca. Proyecto Mosca de la Fruta, de la Gerencia Regional de Agricultura, Gobierno Regional del Cusco, hagamos historia.